Música El imbécil nos grita, vamos, amarnos ojos profundos, amarnos aguas profundas, voy a lanzar el río, lanzar el río, amarnos ojos profundos, amarnos aguas profundas, voy a saltar el río. ¡Ahí estás! ¡Vamos! Para el cielo, una risa, otra pa' otro Una risa, otra pa' otro Y no solo, sola, vamos a vivir el sol Tengo... ¡Vuelve, tíguese! 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 ¡Vamos, vamos! Vamos a ver Marquitaos los ostruos Marquitaos a huevo Voy a saltar el trigo ¡Vanzar el trigo! Marquitaos los ostruos Que damos aguas con un saltar el río Un abismo llamo, un abismo llamo Y nosotros soltamos el río Un abismo, un abismo llamo Y nosotros soltamos el río Y Jesús Amamos un río Un abismo llamo Y nosotros soltamos el río 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 En aguas con un saltar el río Y nosotros soltamos el río Y nosotros soltamos el río ¿Están listos para moverse? ¿Están listos para moverse? ¿Están listos para moverse? ¿Están listos para moverse? ¡Ven! Si a la derecha tu vas a la izquierda ¡Viva! En la izquierda tu vas a la izquierda ¡Y o rey! ¡Viva! 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 Pasa a la izquierda Va a saltar e ibas a la izquierda ¡Salta, salta eres su linda! Pasa a la izquierda Pasa a la izquierda ¡Yo voy! ¡Dejan humán! ¡D platinum! ¡Salta, salta! ¡Que el cañón! ¡Salta, salta todo el mundo! Nunca he visto un cama aún Nunca he visto un cama aún Y nosotros hoy vamos a vivir en el cielo Nunca he visto un cama aún Nunca he visto un cama aún Y nosotros hoy vamos a vivir en el cielo ¡Vamos! 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 ¿Cuántos se han calentado un poquito? ¿Cuántos? ¿A ver?